Muy bien. Bueno, uno de mis temas para esta tarde se trata de los arquitectos y la política. La posición de la mayoría de los arquitectos ante una realidad que se formó para organizar las sociedades, una herramienta, un instrumento de organización social para poder regir y para poder regular lo que son los territorios, las personas y las sociedades, que es la política. Traigo este tema a colación porque en la mayoría de grupos a los cuales pertenezco, los arquitectos repudian la política. No quieren que le hablen de política. Y una de las políticas, valga, o escuchen el término, una de las políticas de los grupos es no hablar de política. Algo contradictorio. Tú estás utilizando una política para regir tu grupo. Y es inevitable tú trabajar sin políticas. Digo esto porque cada vez que un representante público, un servidor público, un senador, diputado, alcalde, el presidente, ministros, toman decisiones para regular los suelos, para crear leyes, para estandarizar regulaciones, para crear regulaciones, para modificar regulaciones, para un sinnúmero de pasos que son los que controlan y con los que se maneja la sociedad, afecta directamente al sector construcción. Entonces, nosotros no podemos estar al margen de lo que está ocurriendo en la política. No podemos obviar esa realidad que nos toca directamente. Hablo de nosotros porque arquitectura radial es un programa dirigido al sector construcción, arquitectos, ingenieros, maestros, todo lo relacionado al sector. Pero la política toca, cada movimiento y cada decisión que toma un representante público afecta a la ciudadanía, afecta a cada uno de nosotros. Por eso yo vivo impulsando, vivo atacando, no atacando es el término, sino incentivando, motivando a la gente de que participe en política. Si no quiere participar, participa en las vistas públicas que hace el ayuntamiento, que hace en la Cámara de Diputados, para que ustedes conozcan las leyes que se están elaborando en torno a nuestro sector. Porque no podemos vivir a espalda de esa realidad. Cada vez que nos imponen una ley, porque es impuesta, nosotros no llegamos a ningún consenso para poder debatir esa ley. Un legislador la crea, la somete, en el caso hipotético se aprueba y ya la tenemos implantada. Tenemos que regirnos por esa ley que se creó, que nosotros no participamos ni supimos quién la hizo, cómo se hizo, cuáles fueron los requerimientos que se tomaron para esta. Y nos vivimos quejando, pero ya nos metieron la ley, ya nos cambiaron la vía, ya nos sembraron un árbol allí, nos tumbaron una isleta, rompieron una acera, tiraron un muro por aquí, cambiaron la regulación de las densidades, cambiaron un sinnúmero de medidas. Y cuando nos topamos con eso a la hora de aprobar cualquier plato en el ayuntamiento, nos quejamos, pero no estamos ahí a la hora de la toma de decisiones. Yo no he querido entrar en debates con organizadores de grupos y eso, con ese tema, pero yo creo que deben sopesar eso. No es que vamos a hablar de política, que fulano está bien, que fulano tiene un 50, que fulano no, 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 que yo soy de fulano y tú eres, no, no es eso. Es hablar de las políticas que nos afectan a nosotros como sector construcción, a eso que hoy yo me refiero. Y motivar, de paso, a que los arquitectos, ingenieros, ingenieros en general, puedan participar y se motiven a participar en política para poder tener una representación real dentro del Congreso, dentro del Ayuntamiento, dentro del Senado, que pueda velar por esas leyes que se vayan a aprobar ahí. Porque no podemos vivir todo el tiempo a expensas de unos legisladores que no tienen idea de la creación de una ley para obras públicas, en este caso, o para regular el uso de suelo, como en el caso de los regidores. Levantan la mano como borregos. Se aprobó, punto. Ya. Vamos a meter el... La parte peatonal va en el centro de la calle. Ya. Y ya. Ya. Hay que hacer... Sin criterio ni nada de eso. No, hay que hacer la urbanización con la acera en el centro de la calle, porque lo dice el reglamento. Pero ahí no hubo la participación de los representantes del sector. Sí. Quienes siempre han estado activos ahí. Y es un tema de conveniencia. Acoprovi. Porque son la organización más grande en términos de desarrollo inmobiliario. A ellos le afecta. No afecta a nosotros. Cualquier tipo de política que se haga. Pero ellos tienen unas inversiones inmensas ahí, que siempre están ahí. Yo saludo ese comportamiento de la presidenta Susy Gatón. Eso es correcto. Es una guerrida luchadora del sector. Entonces nosotros, no nos corresponde hacer eso también. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Eso deben pensarlo, deben tomarlo en cuenta los grupos de arquitectos. Deben tomarlo muy en cuenta. Ustedes no pueden vivir a espaldas de lo que es la política. No se puede vivir a espaldas de la política. No es que participen, pero que estén ahí a la hora de la toma de decisiones. Es correcto. Tú sabes, aquí yo te podría decir, por ejemplo, ahora. En estos días yo vi una vista pública, que son las participaciones que se dan en el ayuntamiento para poder gestionar unas modulaciones. No recuerdo exactamente de qué eran. Pero, señores, esa vista pública, o sea, en ellas, puede participar cualquier persona. Háblese desde una persona que vive en la zona o háblese de una persona que le interese saber qué se va a modificar. Y también, en este caso, profesionales del área que puedan, en este caso, interesarse en saber qué tipo de modificaciones se van a hacer para dar sus opiniones que puedan ser tomadas en cuentas y que éstas puedan ayudar a condicionar que la toma de decisiones pueda ser la correcta. Porque muchas veces se toman decisiones, como tú decías, Luis, que no van de la mano con el bien común. Entonces, cuando tú haces alguna toma de decisión sin analizar las circunstancias que afectan directamente a, por ejemplo, en este caso, a nosotros, los que construimos y hacemos edificaciones y todo eso, y que van de la mano con lo que es, por ejemplo, la parte productiva, si no estamos ahí presentes para dictaminar, por ejemplo, nuestras también quejas y, en este caso, intereses, en este caso, entonces, vamos a tener que recibir justamente lo que ellos decidan. O sea, si se decidió esto y eso es lo que va y tú no opinó, tiene que quedarse callado, simple y llanamente, porque usted no participó ni puso, en este caso, ningún tipo de interés para poder normar eso. Así es. Mira, el 25 de junio, jueves, la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Construcción, Copimecon, hizo una denuncia porque varias instituciones del Estado estaban haciendo licitaciones al vapor, contratando obras millonarias sin el debido proceso. La ley 340, déjame ver, 340-06, que es de compras y contrataciones, bienes y servicios. Ellos hicieron esa denuncia, pero ¿quién le ha hecho caso a esa denuncia? Por parte del sector construcción. Nosotros pudiéramos estar a la cabeza o al frente de ese asunto. Nosotros podemos ser beneficiados de esas irregularidades, según él, porque yo no tengo a carta cabal o a ciencia cierta de que eso es así, pero ahí está la denuncia. Y así surgen muchas cosas en las instituciones que muchos de los profesionales de la construcción no sabemos ni papa de lo que está ocurriendo allá adentro. Cuando regresemos, vamos a conversar con la arquitecta Stephanie Gutiérrez, que nos va a abordar un poquito más sobre el tema del encuentro este miércoles live, que vamos a tener con la participación del arquitecto mexicano sobre la composición de las sociedades de arquitectos en la República Dominicana. Franklin.